Es tu momento porque vuelve el carnaval Y te preparas porque ya va a comenzar Todos esperan el momento pa' bailar Nuestra identidad sintiendo que En tu interior hay algo que mueve tus pies No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura sube cuando me besas Vamos de carnavales, aquí nadie nos frena Juega fiesta y comparsa hasta que amanezca Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Bailame, bailame Se hace de noche, llega el momento, no puedo esperar más Pinto mi cara, salgo a la calle, que llegó el carnaval Ritmo y color que llenan las calles, hoy toca disfrutar En unas horas se hace de día, no dejes de bailar Oe, 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 bailando Oe, 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 que las penas se van bailando Oe, 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 su ten ritmo y mueve los pies Oe, 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 ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Gozando, porque en el Caribe ha llegado el carnaval Coge tu peluca, un par de amigos y a vacilar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Mueve la cintura, mueve la cabeza A temperatura, sube cuando me besa Somos de carnavales, aquí nadie nos pena Juega pies ni comparsa, hasta que abanezca La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Con la mano pa' arriba, puedes tocar el cielo Con la mano pa' bajo, puedes tocar el suelo Con la mano pa' arriba, puedes tocar el cielo Oe, 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 es tocar el cielo Oe, 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 báilame, báilame Oe, 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 que las penas se van bailando Oe, 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 sienta el ritmo y mueve los pies Oe, 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 ven conmigo y canta otra vez Oe, 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 que es lo que ves Los carnavales que pintan tu piel Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta, mi niña, ya no llores Olvida los temores, abrázame Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura sube cuando me besas Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura sube cuando me besas Somos de catabales, aquí nadie nos frena Jorga pies y con balsa, hasta que avanezcas Ya no hablan mal de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Oe, 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 oe Báilame, báilame Oe, 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 que las penas se van bailando Y el fuego se estrella La vida es una y es un carnaval